Es el momento de pedir un deseo y que se cumpla. Citroën DS3. Citroën C4 Cactus. El mejor coche del año. No es un coche, es una revolución. No importa lo largo que sea el viaje. A bordo de un Citroën, los kilómetros pasan de otra manera. Dime, dame, 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 d ¡Dime que me quieres! ¡Dime que te quiero hacer una casa! ¿Sabes? Porque le voy a presentar a una chica nueva de la oficina. ¿Una chica, Pedro? ¿No te parece mal? No, a mí por qué me va a parecer mal. Lo digo porque, como ya tenía novia, es a tal Jessica o Jenny. ¡Ah, esa! No, no. Lo voy a presentar a otras. Eso está muy bien. ¡Claro! Que salga, que conozca gente. Chicas. Cuando antes conoce a alguien, antes se va a olvidar de ver que es lo que tú quieres. ¡Ah, sí! Que se olvide, que no piense en mí ni un minuto. ¡Vamos, tiene que dar espinas! ¡Pues ya está! Oye, Pablo, una cosita. Que tú, ahora que te vas a llevar dos cosas, la llave de la casa no se va a deshacerlo. ¿Pero él no se va a quedar sin su casa? ¡Que no! Porque como él no se va a quedar sin su casa, pues digo yo que... pues que podríamos así venir de vez en cuando y... y nos ahorramos. Entonces... Oye, pues te que lo digo por ti, que yo mi parte la voy a ir a gusto, ¿eh? ¡Javier! ¿Qué pasa? ¿Verdías? ¡Pabla! 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 Y... Uy... ¡Hola, mi amor! ¡Hola, cariño! ¡Pero bueno, ¿qué haces tú aquí? Uy, yo lo llevo a Nidia un ratazo... ¡Oh, no te había visto, me estaba arreglando! ¡Si! ¿Dónde has estado? ¡Ay, si yo te contara, querida! ¡Si yo te contara! ¡Muy liado, mi liado toda la tarde sorprende! ¡Muy cansadito! ¡Puy! ¡Este he echado mucho de menos! ¡No! ¡Yo más! ¡No! ¡Yo más! ¡Yo más! ¡Yo más! ¡Ay, amor mío! ¿Que te quiero tanto? Dime que me quieres Ay, yo también te quiero Paula ¿Cómo Paula? ¿Qué? Me acabas de llamar Paula ¿Yo te he llamado Paula? Joder, Sonia, esto se vuelve No, porque con esa esquina que tendré que madarse soy yo No, Sonia, no